Música Desde el semillero Aysen aportamos a las comunidades vulnerables una oportunidad de construir paz desde el deporte A través de eso promovemos los valores, promovemos la comunidad, la construcción de comunidad Y generamos espacios de diversión, espacios de encuentro y de reconstrucción de un tejido social El deporte es una herramienta bastante fuerte en comunidades vulnerables Porque es brindarle la posibilidad a niños, niñas, jóvenes y adolescentes de practicar un ejercicio De mover su cuerpo en torno a la paz, a construirse, en torno a desarrollarse en otros ámbitos Asimismo es el poder de la metodología de transformación social En la que los niños, niñas, jóvenes y toda nuestra población se mueve a través de los valores Alcanzar ese desarrollo y esa unión en comunidad a través del respeto, a través de la esperanza, a través de la tolerancia Y todos estos temas que al fin y al cabo terminan de construir una comunidad más influyente Una comunidad basada en el respeto y en el otro, en pensar en el otro